La dirección del canal Telesangila Soparsa hizo el anuncio de una serie de modificaciones en la emisión del programa Detrás de los Hechos. Primero, habló de la esencia del programa, así lo anuncia el director del canal. Telesangila ha decidido en este segundo semestre, y pues continuar en los años venideros, apostarle a la opinión. Si bien es cierto que la información hoy cualquier persona la consigue a través de las redes sociales, sobre los diferentes medios alternativos que existen hoy en día, esta información a veces es muy vana, es muy sencilla, es muy básica, y no siempre es real. Entonces nosotros los medios que somos llamados tradicionales tenemos que apostarle a algo con un poquito más de trasfondo, con un poco de opinión, con un poco de debate sobre los temas importantes que suceden en nuestra provincia. De esta forma se hace el anuncio de unas modificaciones en la emisión del programa, tanto en días como en horarios. Telesangila ha decidido apostarle a este proceso y vamos a generar el programa Detrás de los Hechos tres veces por semana, es un programa de opinión que ha tenido una buena aceptación, y que tanto de la parte comercial como de la parte del televidente en sí, ha contado con una buena respuesta. Entonces hemos decidido que los lunes, los miércoles y los viernes, a las 6 y 30 de la tarde, vamos a tener el programa en vivo y en directo desde el estudio de Telesangil, con repetición a las 9 de la noche. Resaltó que habrá la participación de un personaje polémico, con quien hay que entablar acciones, que le den otro tinte y toque al programa. Vamos a contar con una persona bastante, digámoslo polémica, pero bastante concreta, sincera, seria y hasta sin pelos en la lengua, por decirlo de alguna manera, porque vamos a tratar de tener a Álvaro Torres en la mayor parte del programa, en la mayoría de los programas que hagamos lunes, miércoles y viernes, para que también le dé esa opinión diferente, esa opinión real, esa opinión como le gusta, escuchar a la gente, sin pelos en la lengua realmente. Entonces vamos a tratar de impulsar este nuevo proceso, es un proceso bastante ambicioso, es un proceso que sabemos que va a generar bastante polémica, porque a veces en San Gil no se está acostumbrado a decir las cosas como son, a veces nos gusta echarle un poquito de tierra, ¿cierto?, o de esconder la basurita debajo de la alfombra, y vamos a apostarle en este medio de comunicación a ese proceso, al proceso de contar las cosas para que se mejoren, y no es con el ánimo de molestar a ningún ente ni a ninguna persona, pero sí es con el ánimo de mostrarle a la comunidad y de debatirle a la comunidad lo que realmente sucede en nuestro municipio. Invitación especial para la emisión del próximo lunes, a la hora señalada.